Preocupado por el desabastecimiento del agua potable en el Valle del Mantaro, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Junín, Carlo Curicinche, se reunió con el alcalde de Huancayo, el gerente general de Sedan Huancayo, juntamente a su equipo técnico, donde se vio el avance de los proyectos importantes que resolverán el problema del desabastecimiento. Hoy hemos tenido una reunión de trabajo, donde personal técnico de Sedan ha explicado cuál es el avance de los proyectos que tienen para poder resolver el desabastecimiento de agua, no solamente de manera momentánea, sino de manera permanente, en todo Huancayo metropolitano para los próximos 20 a 50 años. Bueno, nosotros en el caso del tambo estamos muy preocupados por la falta de abastecimiento regular de agua dentro del distrito del tambo, pero a la vez, como soy presidente de los alcaldes de la Región Junín, también hemos, los alcaldes de Cajas, por ejemplo, el de Chilca, nos han hecho llegar su preocupación, el de Hualuas, San Jerónimo, en relación al abastecimiento de agua. El día de hoy hemos tenido una reunión de trabajo, y donde el personal técnico de Sedan ha explicado cuál es el avance de los proyectos que tienen para resolver, no solamente de manera momentánea, sino para resolver el problema de abastecimiento del agua en todo Huancayo metropolitano por los próximos 20 a 50 años. Estos dos proyectos, en la que viene trabajando la empresa prestadora de agua potable, sería la solución al desabastecimiento de agua en todo el Valle del Mantaro. Es un proyecto ambicioso, y para que este segundo proyecto se concrete, se pedirá a la Autoridad Nacional del Agua pueda informar la viabilidad del mismo. Dentro de ello se tiene un gran proyecto de la mejora de la captación de las aguas que están a las alturas que generan el río Chulcas. Entonces, todas esas lagunas y la captación de estas tiene que generarse a través de una mejora de la captación del agua producida por el Chulcas, en una parte más superior a la actual planta de captación de agua de Sedan. Entonces, ese proyecto ya tiene un perfil avanzado casi al 95%, necesita destrabarse el cierre de un proyecto adicional ante años pasados que bloquea el mismo, y hoy día nos hemos reunido, hemos convocado al gerente de asesoría legal de Sedan y a todo el personal técnico, y ya hemos acordado cómo debe cerrarse el mismo. Y adicionalmente a ello, hay un nuevo proyecto complementario que viene para la captación igual de agua potable desde el río en el distrito de Canchaillo, ¿no? Entonces, desde ahí vendría la captación de unas aguas de otra vertiente que viene, igual agua limpia, que se captaría en un tramo bastante largo, de más de 45 kilómetros, que finalmente solucionarían. Estos dos proyectos de ejecutarse serían la solución al abastecimiento de agua en todo Huancayo, Metropolitano, en el distrito de Pilcomayo, Caja, San Jerónimo, Hualuas y también Huayucachi, Huancán, etc. Entonces, es un proyecto ambicioso. Eso sí, hemos acordado que para este segundo proyecto, el día de hoy, ya Sedan pida el informe a la ANA, ¿no? A la ANA, para que también la ANA pueda informar la viabilidad o no de este proyecto. El único problema que yo preguntaría, si hacemos esto con estos proyectos de grandes ciudades, y el otro, ¿por dónde vas a caminar? No, 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 todo es ciudadano, todo.